Buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar ya para no retrasarnos. Y bueno, comentaros brevemente, no me quiero extender mucho, el día de hoy, que como habéis visto en el programa, presentan los tres artistas, hoy durante la mañana, que de hecho están llevando a cabo los talleres que acompañan a las jornadas. Y bueno, esto no es accidental, sino que es intencionado, porque me gustaría que hoy nos concentráramos en pensar y en reflexionar sobre las metodologías artísticas que pueden ser empleadas en este ver juntos. O sea, no se trata solamente, o bueno, mi intención no era solamente hablar de qué imágenes y cuáles son, que también es interesante poder ver juntos y realmente detenernos en una imagen concreta. Y a través como del pensamiento colectivo y de esa acción colectiva, como analizarla hasta donde nos lleve. Pero también me interesaba que reflexionáramos sobre el cómo, como el cómo ver juntos y en ese cómo salirnos incluso del cine. O salirnos del cine, volver a él, salirnos de las imágenes, volver a ella si queremos, y reclamar ahí las prácticas artísticas para pensar ese cómo. Entonces, sin más, comentaros que en ese sentido, pensando en el cómo, también han sido justamente las prácticas de los artistas que hoy presentan las que me inspiraron a pensar en la temática de las jornadas. O sea, que no es tanto a través como de una idea de fuera, sino es a través de las propias metodologías o de lo que yo he podido conocer a través de estos artistas que me interesaba reflexionar sobre esa capacidad artística, sobre su propio método. En el caso de John Miquel Euba, lo que le comentaba cuando lo invité era que me parecía fascinante que en los últimos años él ha construido un andamiaje de trabajo en torno a lo que en muchas ocasiones es solo una imagen. Estoy hablando de Ray Horst y cómo ese trabajo se inicia como a través de una imagen y de una serie de ejercicios y de procesos en los que también invita a otra gente a participar en torno a esa imagen. Entonces, sin más, os voy a introducir a John Miquel. Para los que no lo conozcáis, es artista y vive en Bilbao y desde finales de los 90 ha desarrollado una práctica guiada por la determinación y la necesidad de generar un propio sistema de producción, sistemas de producción propios, creando de esa forma una suerte de ecología. Y también ese procedimiento se convierte de alguna manera para él en la habla como una resistencia. A partir del 2006 va a trabajar de una manera más performativa, con una serie de trabajos que tienen un carácter performativo y donde también se incluyen planteamientos didácticos, ejercicios, que van a facilitar la colaboración con diversos participantes. Cabe destacar algunos de los ejercicios o de los procesos pedagógicos en los que ha estado implicado el proyecto Proforma, primera Proforma en MUSAC en el 2010, que de hecho tuvo un formato expositivo. Y también cabe destacar el último proyecto del año pasado, en 2015, del proyecto Escuela Calostra, que ideó y llevó a cabo junto a los artistas Ichi Arocariz, Asir Mendizábal y Sergio Prego. Y bueno, comentaros también que actualmente también tiene una práctica docente, dirige el programa de máster dentro del Dutch Art Institute DAI en Arnhem, titulado Action Unites Worlds Divine. Y bueno, comentaros por último que el título de su conferencia es Notación, Literalidad y Equivalencia. Bueno, hola. A mí Leire me invitó particularmente a, quería que compartiera con vosotros una partitura en la que he estado trabajando en los últimos seis, siete años. Lo que ha ocurrido es que en el contexto de la invitación ha ido apareciendo como una especie de informaciones añadidas y ahora resulta que tengo una conferencia que va a ser leída, que va a ser un poco extensa y ni siquiera sé si me va a dar tiempo a poder introducir la partitura por la que ella me ha invitado. Ayer hubo una primera conferencia de Sven que fue interesantísima, donde se planteaba cómo se está creando un nuevo formato de lectura mediada y habló del concepto de gesto partiendo de un material de Flusser que compartió ayer que era altamente interesante. Después de su presentación planteamos que quizás precisamente algunos de los ejemplos que veíamos tenían como una carencia de intentar generar el gesto o el ruido dentro de lo que sería el medio en el que estábamos viendo toda la información, que era un medio videográfico que estaba todo grabado de una manera muy, digamos, como convencional y estable. Entonces, gracias a la conferencia lo que he planteado es que toda la performance de la que yo voy a hablar al final de la proyección de la charla está basada en utilizar una película que precisamente es una película que se dio en llamar como un ejemplo de la non-pilot cinema, como una película sin dirección, una película que se llama película porque tiene un formato fílmico pero que sería todo lo opuesto a la idea de movie maker. Es decir, que lo que tiene de interesante es que es el trabajo de un filmer, de una persona que filma, no tanto de una persona que fabrica películas. Entonces, lo que he propuesto al centro y a la persona, al INSEC que va a estar reproduciendo, sabéis que todo lo que se presenta aquí luego se cuelga en la web, lo que he hecho ha sido, lo que está haciendo ahora es utilizar una partitura de manera que toda su mirada respecto a lo que está traduciendo ahora, que es este suceso, va a estar mediada por un lenguaje creado en 1968 que se configuró como una película, de manera que durante una hora y algo va a estar traduciendo todo lo que está viendo en un ordenador a unos movimientos que traducirán a su vez lo que estamos viendo nosotros. De manera que intentaré ver si es posible con una cámara digital conseguir un poco el ruido que yo ayer echaba tanto del menos. Luego, por otra parte, tengo una cita que es un regalo que he traído para Svens porque es una cita de una conferencia de un escultor en el 50 y algo y dice así, El gesto llama la atención de los demás. El gesto es una acción, un movimiento que no estaba previsto, que cae sobre los otros, que toca su indiferencia y compromete a contestarse, a participar. Frente al gesto está el acto. El autor se pregunta qué es el acto y dice, Cuando me he sentado aquí, no he llamado vuestra atención porque el espacio estaba previsto para mi acción. Había una mesa, una silla, un lugar. Yo, que ahora soy la acción y yo, que soy el tiempo, el movimiento que está pasando, he quedado instalado en un espacio que estaba ya preparado, compuesto y ordenado. Este razonamiento de un espacio en que he quedado sujeto pertenece al estilo geométrico, pero yo puedo repentinamente levantarme, dice él, Deshaciendo esta sujeción, acentuando mi tiempo, mi acción, mi sentimiento, mi voz y mi gesto. Razonando hacia adentro es el acto, viviendo hacia afuera es el gesto. Este es un regalo para Resmenza. Es una cita de Jorge Oteiza, que la hizo durante una conferencia. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, el nombre o el título que he dado a esta introducción es Notación, Literalidad y Equivalencias. Para mí ha sido fundamental la idea de la notación, pero para la producción de imágenes. No tanto la notación para la producción musical, sino la notación ha sido esencial para liberarme de la relación que se ha establecido históricamente entre el uso de imágenes para la generación de imágenes. Hay una frase, parte del título del Symposium, que me apeteció meterme con ella, y propongo que ante el ver, mover. Este es un juego de palabras que el traductor no va a poder transmitir en su efecto formal. Pero bueno, en el título de esta invitación a estas jornadas leí esta frase, el poder de ver imágenes juntos. Enseguida me hizo sospechar y me resultaba significativo que ante la infinidad de sinónimos posibles se recurriera a la palabra poder, cuando quizás a lo que se querían referir sería el potencial. Yo me preguntaba si fuera solamente que es consecuencia de un resbalón, de un desliz, hubiera preferido deslizarme más hasta terminar en la fragilidad de ver imágenes juntas. Por otro lado, habría primero que considerar si realmente tenemos capacidad individual para ver, y después está por ver, por demostrar, que hacerlo juntos genere realmente algo. Si además, como se indica en la invitación, dicho proceso se propone desde el estudio o para el estudio, temo que estemos ante una aproximación académica de la cual yo siempre prefiero desmarcarme. Es curioso que justamente ahora, que en las denominadas antiguamente artes plásticas, las arts plastics, se han reducido solamente en el mundo anglosajón a un aspecto de ellas, ahora que son artes visuales, es cuando un mayor de agentes dentro de lo que se llama el mundo del arte han demostrado la incapacidad para ver lo que tienen delante. Se pierden generalmente entre lo que les cuentan, que dice la imagen, normalmente se lo cuentan tanto oralmente como textualmente, o hay un deseo de creencia o de fe y se someten a lo que creen que significa, cuando no tiene ningún sentido analizar algo, una obra de arte, desde lo que significa, porque eso depende del tiempo, depende del contexto, no es algo fijo. De manera que yo propongo siempre atender al material objetivo, a lo que tienes, no a todo lo que proyectas. Yo creo que llegas a conclusiones más precisas. Por todo esto y por todo lo que he dicho antes respecto al texto, ante el ver propongo mover cualquier material, imágenes o lo que sea, y también me da igual juntos o por separado. Realmente, eventualmente, creo que es más productivo. Y respecto al Juntos, ayer, según íbamos en tren, hablé de unas... que tengo un particular problema con la idea del Juntos, porque si habéis vivido en el extranjero, veréis que si hay una película interesante, siempre que va gente española, van en manada. Sabéis que hay especies de contacto y especies de no contacto, las focas necesitan ir tocándose, las aves nunca se tocan. En el contexto vasco, esto es absolutamente estructural. Es decir, la idea de grupo es lo que ha hecho que, digamos, que toda una aproximación política y legal durante muchos años haya permanecido estable debido a que el grupo tiene una capacidad de gestionar los afectos, pero sobre todo, en mi caso, lo entiendo como un ente represor y castrante. De manera que, para conseguir ser artista en España y para conseguir ser artista en el País Vasco, lo primero que tienes que hacer es abandonar el grupo. Contaba ayer la anécdota de que hace 20 años en un bar en el País Vasco, esto no está en el texto, perdón por el traductor, ponían... Había una ristra de vasos idénticos y, entonces, cuando tú llegabas con tus 15 amigos, una persona paga por todos y luego tú pagas por los demás. De manera que la economía está basada en que todo el mundo consuma lo mismo. Es decir, solo tienes una opción binaria. El camarero te espera con una botella de vino tinto y una botella de vino blanco, coloca la cabeza sobre el vaso y solamente tiene que deslizarla y le dices 15 vinos blancos, 15 vinos negros. De manera que no viene a cuento que tú tengas un deseo individual. No puedes decir, me apetece una Coca-Cola, porque no te puede apetecer una Coca-Cola, porque la estructura programática está dirigiendo y económica está dirigiendo absolutamente la posibilidad de una individualidad. ¿Qué es lo traducido? Muy performativo. Bueno, entonces, como os digo, si quieres ser artista, que para mí en un momento dado lo entendí como una manera interesante de poder devenir persona, lo primero que tienes que hacer es salirte del grupo. Y lo que sí que me interesa del aspecto este de mover lo que sea, es que en el contexto vasco, el trabajo de un artista durante los 80, 90, desde luego, que es lo que a mí me ha tocado, es un contexto tan hiper significado donde los signos siempre quieren ser instrumentalizados por alguien. Decidir ser un artista supone simplemente abordar el signo en tanto que material y tratar de medirte con la sociedad y ver hasta dónde puedes llevar al límite del signo. Bueno, la segunda nota se llama ¿Qué decir? Decía Jean-Luc Godard que hoy en el cine la casi totalidad de las películas empieza por el proyector, porque los cineastas ya quieren decir algo antes de filmarlas. Cuando ellos comenzaron a hacer películas, tenían al contrario la idea de que la cámara estaba hecha como el microscopio o el telescopio para ver lo que no podemos ver. De manera que el proyector en aquel momento no existía como concepto. Un proyector, según él, es alguien o algo que tiene un proyecto, que tiene leyes y algo escrito. Nueve de cada diez películas actuales, dice ahora, se filman con un proyector, no ya con una cámara. En una clara deriva academicista, muchos proyectos artísticos comparten hoy este problema. Nos relacionamos tanto con las instituciones que, sin darnos cuenta, incorporamos una manera de hablar y funcionar y lo que es peor de pensar, que se caracteriza por comenzar por el final. Algo que nunca nos conviene, si pretendías dedicarla a la producción artística, porque no vas definiendo un espacio para tu poder ser o estar. Por ello, también, respecto al título, era susceptible o estéptico con la palabra pantalla, dado que me daba miedo que nos estuviéramos colocando al final, consumiendo, porque a mí lo que me interesa es producir. No tanto, soy un consumidor, pero no estoy invitado como consumidor, creo. Luego, el tercer punto, empezando por el final. Ante la invitación a compartir la partitura, notas para la persona cámara en Rijors, en la que trabajé entre 2006 y 2011, decidí dividir la conferencia en dos partes. En la primera, compartiría unas notas acerca del procedimiento técnico de la literalidad que quería relacionar con la idea de notación. Y la segunda mitad pretendía ser un ejercicio de transcodificación, donde introduciría la partitura por la que he sido invitado a venir. Particularmente para esta conferencia, solamente quería traer unas breves notas de bolsillo, como unas pequeñitas notas que me permitieran desarrollar todo oralmente, no de manera escrita. También Sven planteaba ayer la gran diferencia que hay entre la oralidad y la escritura. Mi idea era que quería evitar someterme al acto de escribir en casa y, sobre todo, quería no tener que someterme después a una lectura de lo escrito en público. Muchísimas veces habréis visto que en muchas conferencias se da el dilema entre decir o leer y muy poca gente lee bien. Yo, desde luego, no leo nada bien. Pero sucede que en este contexto, dado que es un contexto global, esta conferencia ha de ser traducida. De manera que la organización me solicita que envíe con antelación lo que voy a decir. Y yo les digo, pero ¿cómo te voy a enviar lo que está por decir? Si envío las notas que ya tengo escritas, equivaldría a no enviar nada, pues los traductores que están ahora en esa cabina no podrían acceder a toda la información con la que yo voy a llenar la hora. Definitivamente me veo obligado a desarrollar con antelación todo de manera escrita. Así, la traducción, el supuesto sucedáneo que no existe todavía, ya está empezando a afectar a lo que será traducido, obligándome incluso a escribir esta frase que estás ahora escuchando. Porque esta frase no tenía nada que ver con el tema que yo iba a tratar, como os podéis imaginar. Entonces, os dais cuenta que estamos generando una especie de sincronía, como ayer cuando Fluxer hacía, yo hago así, te obligo a que la cámara tome una decisión también. Soy muy sensible a los movimientos ajenos y entonces, relativamente con una cierta tendencia, los incorporo. Esto ha hecho incluso que el tiempo que yo tenía para la escritura se ha reducido, porque necesitaban un tiempo de margen para que ellos pudieran preparar la traducción con antelación. Entonces, ya estoy viendo que estoy probablemente sometido exactamente a lo escrito, al proyecto. Es decir, que he hecho exactamente lo que no pretendía originalmente, porque mi idea era estar libre, improvisando, y ya voy viendo que se va cerrando el campo en el que yo puedo hablar. Entonces, todos hemos tenido, quienes hemos dado una charla, la desagradable sensación de correr detrás de uno mismo, por no ser capaz de definir un espacio ni un proceso donde expresarnos de otro modo. Y como explicaré más adelante, para mí la cuestión de estar sometido no es un problema. Me parece muy interesante someterse siempre que seas capaz de encontrar una rentabilidad en esa sumisión. No obstante, me preocupo bastante cómo voy a poder llevar la charla. Quería hablar también de la tríada presión-represión-expresión. Quizás porque provenga de un contexto católico, la idea de represión es muy productiva. En este caso, me interesa hablar del material presión, considerándolo como un material que, aunque sea inmaterial, también se puede mover, porque básicamente la presión se puede desplazar, se puede transmitir de un sitio a otro. Generalmente, cuando en mi trabajo padezco algún tipo de presión externa, debo definir de inmediato una técnica para que esta presión sea redirigida a alguien o algo. He descubierto que si transmito la presión, aunque sea de manera distanciada, es decir, no emocional, no es decir que siento una presión y reacciono, sabéis que si reaccionas estás en las manos del enemigo, tienes que pensar, voy a reaccionar, pero no emocionalmente. Entonces, si tú haces eso, te conviertes en un mero material conductor, no contenedor. Y es totalmente diferente si lo integras técnicamente. Muchísimas personas realizan este proceso de forma natural. A mí, por el contrario, me sale más aguantar. Por ello, siempre que existe un material extra que resulta incómodo y que ves que no te da espacio o no tiene espacio, aconsejo también moverlo, aunque no sepas qué contiene. Eso hará que lo que estás padeciendo, aunque sea invisible, se exprese y tome forma. Y siempre, es una cuestión de tiempo, es como un dominó. Si tú empujas, dices, vamos a ver dónde sale, y va a saltar en el punto más débil, y tú vas a decir, bueno, por lo menos no ha quedado en mí. De partida, tengo que decir también que detesto mucho molestar. Por eso soy muy educado y cuando me mandan que haga una cosa in advance, como antes, la hago, la envío con las fechas y tal. Pero detesto sobre todo una posición confrontacional. Pero hay una frase de Oteiza también que a mí me inspiró mucho, y es que él decía, si él sufría a los demás, él se refería a los políticos que me han tocado, entonces que me sufran también ellos a mí. Entonces, últimamente estoy ejercitando ser muy amable transmitiendo presión. En este caso concreto, padezco la primera presión, como los aceites de oliva. Las condiciones de esta conferencia me han quitado ya una semana de trabajo. Me han cambiado mi calendario porque he tenido que amoldarme a una persona que está encerrada en una cabina. La segunda presión es que me veo forzado a escribir, que era exactamente lo que había decidido que en esta ocasión no iba a hacer. Al haberla escrito, ya estoy de antemano en mi casa sintiendo la presión, la tercera presión, que va a recibir la persona que lo vaya a traducir, ya que llegué a escribir 24 páginas finalmente, que es imposible ser traducidas en directo en una hora. Con lo cual, yo ya estoy sufriendo a la persona en mi casa, que no conozco, ¿sabes? Pero digo, bueno, pues vamos a repartir esta presión, ¿no? Entonces, evidentemente, esta presión yo la puedo transmitir ahora en directo a vosotros. Y entonces sería la cuarta presión. Es decir, si yo decidiera leer muy rápido toda la conferencia hasta el final para que me entre muy rápido, esas personas se pondrían muy nerviosas y los que van a recibir la traducción empezarían a sentir una presión bastante intensa. De manera que tenemos todas estas presiones y, como mitificando esta idea de lo común, creo que sí que es cierto que cuando la presión se divide, se reduce la cantidad que toca por persona. Entonces, en este caso he estado calculando dónde localizarla y dónde incidir o ejercer mayor presión. En cualquier caso, como soy muy amable, he decidido tomar la opción de que voy a ir probablemente a mi velocidad, y lo que quede fuera, fuera quedó. Quiero decir que... Pero he hecho muchos ejercicios de leer muy rápido en casa esto, ¿no? O sea, hay que tener cuidado. Material represión. Como artista, para poder trabajar, he explorado diferentes maneras de sobresaturarme a mí mismo y a otros, tanto medios como personas. Por lo general, soy muy pasivo. Solo cuando por acumulación saturo el cuerpo de una cantidad suficiente de gana o de frustración, llega un momento en el que he de pasar a la acción. Esto lo hago mediante la creación y aplicación de pequeñas restricciones. Por ejemplo, si voy a editar un vídeo, me impongo una limitación. Prohibido tocar nada ni hacer nada. Pero me obligo a ver el material tiempo suficiente. De manera que llega un momento que he acumulado tanta gana, porque no soporto un plano secuencia, que antes de que yo decida nada, observo que mi cuerpo, la pulsión escapa y rompe la norma. De manera que cuando se ha acumulado la cantidad justa de gana y se pasa a la acción, entonces esa acción se me impone como un hecho. Ya no es una cuestión conceptual, no es la aplicación de un gesto que obedece a la cabeza, sino que es todo mi ser que la acumulación de presión ha sido suficiente como para que esa represión torne en expresión. El siguiente material, expresión, también he comprobado que cuando vives en un país donde no hablas el idioma, reprimir el nivel de comunicación verbal siempre tiene consecuencias para la necesidad humana de expresión. A mayor represión, la expresión aumenta en cualquier medio. Desde hace seis años, ahora estoy trabajando solo con palabras, solamente estoy escribiendo, y he comprobado que esta relación represión-expresión referida a personas funciona de igual manera en unidades elementales del lenguaje. De manera inversa, sucede que una mayor represión en un medio físico pueda afectar a la expresión verbal. Hay un ejemplo que cuento siempre que de pequeño yo no podía pegar a mi hermana en la cabeza porque ella era epiléptica, y ello no impedía que ella me pegara donde quisiera. Recuerdo un día me tocó tanto las narices que conseguí que solo lanzándole palabras tuviera un perfecto ataque epiléptico. Entonces vino mi madre furiosa a pedirme explicaciones y me dijo ¿qué le has hecho? Y yo le dije no le he tocado. Y ahí fue la primera vez que, gracias a la violencia de la norma que reprimía la acción física que sería comunicativa como natural entre dos niños, se genera una expresión sofisticada, una expresión destilada. Y es la primera vez que yo tomo consciencia de la técnica, de qué era la técnica. Porque es muy difícil conseguir un ataque epiléptico sin ninguna agresión. Es muy difícil. Tienes que crear una vía artificial técnica. Esta es la cuarta consecuencia de la tríada presión, represión, expresión y es la reflexión. Una vez se genera la expresión, los restos o los efectos de la expresión invitan o pueden invitar a la reflexión, que en ocasiones nos puede llevar a tomar consciencia de la técnica para analizar cualquier proceso que ha podido tener lugar de manera inconsciente. Es decir, tanto si eres artista o un psicópata, como yo, cuando ves que una persona está con convulsiones en el suelo, ya tienes el conocimiento, ahora tienes que decidir cómo utilizar esa tecnología que acabas de definir gracias a una restricción. Os voy a dar dos ejemplos. Me interesa mucho hablar del concepto de literalidad como una manera de mover material de manera primitiva, muy básica. Me interesa la literalidad. Recientemente estoy obsesionado con el concepto de literalidad como resistencia. Y voy a poneros dos ejemplos donde moviendo dos materiales, dos palabras, se genera un discurso, pero en un segundo. Es decir, que no es un discurso que proviene desde la cabeza, sino que proviene de la acción. Tradicionalmente, el artista era aquella persona que hace. Y es lo que hace es lo que muestra, lo que eres. Es decir, ahora mismo estamos todos más, bueno, perdidos, diría. Y esta idea de la literalidad también es muy importante, la idea del bilingüismo. Porque yo he crecido siempre siendo bilingüe. En mi infancia, en su infancia, mis padres tenían prohibido hablar su idioma. Una profesora, cuando mi madre tenía seis años, si hablaba euskera, le daba cayena en la boca a los niños para que no hablaran. Y ella me decía, y es que lo malo es que como éramos muy pequeños y nos lo quitábamos, nos iba a los ojos y terminábamos llorando. Y estábamos toda la clase llorando, pero por el picor. Eso no fue solo a los ojos, de la boca al ojo, del ojo al pecho. Eso hizo que cuando yo llegué a casa con mi hermana estaba prohibido hablar castellano. Porque las cosas superficiales a veces tienen consecuencias internas. Y entonces mi hermana y yo, cuando vino a la televisión, nuestro máximo grado de sofisticación era hablar perfecto castellano. Lo cual estaba penalizado y teníamos que pagar dinero. Yo llegaba a casa y veía las monedas que había en un sitio, dejábamos el dinero, la penalización. De manera que, en nuestro caso, de la boca se trasladó al bolsillo. Pero yo también fue la primera vez que algo inmaterial era medible como unidades físicas. Y para mí ha sido esencial esta lucha entre estas dos identidades porque siempre he estado buscando equivalencias. Porque toda la partitura tiene que ver con un sistema de equivalencias. Siempre he tratado de ver qué significa esto o lo otro. El ejemplo que voy a poner es de una persona bilingüe. O sea, mi madre, voy a contar dos anécdotas que son el caso de estudios. Es que tiene una técnica increíble para dialéctica gestual que mi madre aprendió con 30 años castellano realmente luego. O sea, ella dejó de estudiar con 8 años, se va a un entorno rural y con 30 años va a una zona donde se habla castellano. Aprende lo suficiente para ir al médico y para ir al banco. Mi padre se quedó ya aislado totalmente y entonces él, teníamos que traducir con más al médico, como una persona que no entiende los, tienes que decir, el hígado, ¿no? Le dices, ¿dónde te duele? Entonces tú haces de intérprete de toda esa estructura interna y tal. Entonces, lo que me interesa es que mi madre siga el paradigma de una persona artista, pero que quizás precisamente porque tiene una tecnología que le protege de los ataques del lenguaje, no necesita ser artista. Mi teoría es que quizás si eres artista es porque no eres capaz de solucionar en la realidad un tipo de relación con la realidad a través del lenguaje y entonces necesitas generar, como yo hice con mi hermana, un sistema artificial de instrumentalización del lenguaje para tus propios intereses, ¿no? Bueno, la otra idea que quería contar es que la conferencia la quería hacer con cosas anecdóticas, totalmente periféricas. Quería coger muchas cosas caprichosas que estuvieran en contra de la idea del discurso lineal y que luego se llegara a algo más profundo, pero por pura periferia o algo así. También luego todo parece que llama al sentido y al orden. Trabajamos con ordenadores que ordenan, todo es cuadrado y el Word. Las ideas se te ocurren en el propio proceso. Entonces, al final parece que hay una intención. Pero la anécdota uno es la palabra edad. Se llama mover la edad de cadera. Hace años mi madre comenzó a tener continuos dolores en la cadera derecha hasta que finalmente ya no podía más y tuvimos que ir a la consulta del médico. Por su manera de comportarse, mi madre se ve que pertenece a un estrato social y cultural específico. Es decir, que su manera de vestir no representa a una gran señora. Ella es sin duda un animal trabajador de campo que no ostenta ningún poder de manera ornamental. Todos sabemos lo que es una representación de poder, más o menos, en España. Ahora, si te fijas en sus ojitos, que son bastante pequeños, dices, madre de Dios. O sea, es como una ametralladora, pero digamos que no es muy... Está en el clóset ella como poder. Entonces, nos recibió un traumatólogo displicente que con desgana y con descendencia le indicó que se sentase en una camilla. Le dijo, síntese. La examinó, le hizo unos movimientos y cuando terminó, de espaldas a ella, como si no existiera, le dijo, ya puede usted incorporarse. Ella, todavía sentada, pequeñita, en la mesa, le dice, ¿qué es lo que tengo, doctor? Y él le dice, la edad. Y dice ella, pues esta cadera tiene la misma edad y está perfecta. Entonces, con la inmediata y literal respuesta al médico, toda la situación real en la que estábamos, de repente apareció como una representación que hasta ese momento naturalizada, pretendía pasar inadvertida. Tras la réplica de mi madre se produjo una ruptura de lo que sería la cuarta pared en el teatro y el médico me mira a mí como pidiéndome ayuda. Le digo, sí, explícale lo que tiene. No le llames anciana ni analfabeta, no lo va usted a entender. Explícaselo. Entonces, de repente, en un segundo, con un movimiento, el poder, digamos, está sometido a ella totalmente, como tembloroso, explicándole, no, usted lo que tiene es un desgaste. Entonces, esto es un ejemplo. El otro ejemplo es la, mueve la palabra aquí. Un año después, ya con 80, tuvo que ser operada de la cadera, de esa cadera. Y dos días después de la intervención fui a visitarla al hospital. Estaba dolorida totalmente, sentada junto a la cama esperando. Me senté frente a ella, a esperar a que viniera el médico. Ella se agarraba el muslo y me dijo que le dolía, que no puedo soportarlo. Entonces, yo no entendía muy bien porque se agarraba toda la pierna, ¿no? Y entonces, para intentar precisar de dónde provenía el dolor, le pregunté. Pero vamos a ver, ¿te duele aquí? Que es donde le habían cortado. ¿Te duele aquí? Y le di bien fuerte, ¿aquí o aquí? Ella, furiosa, me respondió señalando a mi pierna. Me dijo, ahí no me duele, me duele aquí. Entonces, de nuevo, al mover la palabra de cuerpo, redefinió el marco que yo le estaba imponiendo, que era un marco de poder absoluto. Es decir, en el otro caso sería el caso de una autoridad que la ejerce para expresarse y en mi caso es alguien que no lo es, que pretende erigirse desde la razón, pero a verse precisa. Y tú dices, vete a tomar por culo. Precisa, tu puta madre. Entonces, en los dos ejemplos anteriores, una misma persona se agarra a un ente material, la palabra edad, o la palabra aquí en otro, y las incluye sometiéndolas a su discurso por medio de un particular ejercicio de literalidad. Mediante dicha acción consigue, en ambos casos, neutralizar a su interlocutor, al cual siempre contempla como adversario, y consigue someterlo, dejándolo en evidencia. Técnicamente, el desplazamiento de la palabra, en tanto que material no su contenido, hace que lo connotado, lo asociado a la palabra, sea desvelado en dicho proceso. Aquí mover equivale a transformar. Porque el problema de esto es que, pensemos que mi madre es inteligente. Mi madre es una performer, es decir, no ha podido procesarlo, simplemente le ha dicho la edad, y lo ha cogido literalmente, es decir, solo lo ha cogido, no ha habido proceso, el proceso ha sido el movimiento. Entonces, en el primer caso, deja en evidencia y reprime, cancelándolo, el alto nivel expresivo que ocultaba el uso, presuntamente neutro que el otro, una autoridad, estaba pretendiendo hacer de la palabra para someter al paciente desde su subjetividad. Le está llamando, usted no va a entenderlo, y usted es mayor, mi madre ya sabe que es mayor. No hace falta que me lo digas, es usted muy alto. Y dices, bueno, compórtate como un médico, ¿no? En el segundo ejemplo, neutraliza a quien pretendía erigirse en autoridad. Entonces, aunque parece que es el mismo movimiento, es el mismo gesto, solo es mover, realmente hace cosas muy diferentes. En el primer caso, cierra la relación entre lo objetivo, que es la palabra, y lo connotado, y lo que trae. Y la otra hace totalmente lo opuesto. Coge y, o sea, en la primera lo cierra y en la otra lo abre. Es decir, en la primera maniobra estrecha hasta cerrar esa relación de la forma con lo expresivo. Es decir, la forma es una palabra inocua, que es edad, ¿no? Entonces, ella hace una pregunta, pero lo que le dan no es una respuesta, pero parece una respuesta. Todo el mundo funciona así, la comunicación funciona así, yo te digo, ¿y para mañana lo tengo? Y te dice, pues que estoy muy liado. Eso no es una respuesta. En el primer ejemplo, la acción de mover la palabra edad de una cadera a otra tiene como efecto un golpe en el otro que al dejarlo en evidencia le obliga a la precisión. Precisión es hacer un zoom. Vete al detalle. Mi madre, como ya he dicho, cuando va al médico no quiere opiniones. Ella lo que quiere es un análisis, es una explicación, no necesita que le digan lo que ella sabe. Por ello, aferrándose a la palabra edad en tanto que material objetivo, sin atender a lo que subjetivamente el médico necesitará expresar, que es lo que haría una actitud paranoica o defensiva. Es decir, si tú eres una persona que ya te sientes atacada, pero mi madre estaba súper tranquila. Es decir, ¿la edad? Pues sí, edad. Mi madre no está pensando, está reaccionando. Solo está, hay una acción y hay una reacción. Pero no hay emoción, no hay un juicio, porque no había tiempo. O sea, tendríais que haber estado pero no había nada de violencia. No había... Entonces, lo interesante es que sin atender a lo que pretenda decir, a lo connotativo, simplemente colocando lo denotativo, lo denotado, en la cadera opuesta genera un contradiscurso, haciendo que la imprecisión o el supuesto discurso se comprima hasta llegar a negarlo totalmente la respuesta. Es decir, el médico ve que le has pillado y no solo te digo cierra un poco el canal y deja de llamarme vieja, sino que digo y lo cierro, lo cancelo y me das una respuesta. Con lo cual, bueno, lo lógico, la lógica en el sentido literal es si dolor más cadera derecha es igual a edad, pero misma edad cadera izquierda no es igual a dolor, es tu respuesta no me vale, ¿no? Pero todo esto es un segundo, insisto. Entonces, la supuesta argumentación es rebatida en un segundo con un movimiento. El médico no le dio una respuesta médica, aunque sí es habitual que esos profesionales tienen mucha grana de expresarse. Sabéis que los médicos se quejan mucho, como los profesores o los alumnos, me da igual. Toda palabra, en tanto que material objetivo está conectada con materiales subjetivos a veces turbios que esconden otras intenciones. La palabra, cambiada simplemente de lugar, funciona como una mordaza. Al efectuar este gesto, el lenguaje se coloca del lado de mi madre a su servicio protegiéndola y dotándole de una inmunidad respecto a los ataques del lenguaje o de los otros por medio del lenguaje. Mi madre nunca ha padecido, nunca ha sufrido una marginación de género ni de clase, siendo una persona que no sabe escribir y siendo una mujer en un periodo histórico muy concreto. Me recuerda mucho a un comentario que hacía Simone de Beauvoir, explicaba que ella, hasta que no se pone a hacer la investigación de lo que después sería el segundo sexo, ella nunca se había sentido marginada debido a una educación familiar y a que estaba en un contexto de, para mí siempre ha sido una marcianada, cuando yo se lo he oído decir en una entrevista y digo, ¿cómo es posible que no haya sentido nunca eso? El ejemplo de mi madre sería, bueno, en el caso segundo, en el segundo caso, ella lo que hace es lo contrario, a ensanchar y abrir, pero hace dos operaciones, no solo una. En el segundo caso, ante mi insistencia en tratar de precisar de dónde provenía el dolor, ella es la que se cierra en banda. En esta ocasión, mi madre, con el gesto de agarrar y apropiarse de la palabra aquí que yo había mencionado, parece que al decir aquí es aquí, apelase a su verdadero y preciso significado de forma total y literal, lo cual le permite, al contrario que en el otro caso, mantener abierto al máximo el canal de expresión, el de ella y el de la palabra que se asocia, reivindicando su espacio para expresión, para quejarse. No me vengas con tonterías, me muero de dolor, con lo cual, en la operación abre totalmente todo el canal y ella está legitimada y yo me vuelvo a quedar como el médico, ¿no? Mi pregunta sí que estaba impulsada por mi deseo sincero de saber dónde dolía exactamente para poder tener la información técnica que pudiera después transmitir de manera precisa a los profesionales de turno. No obstante, había también, y eso, tengo que admitir, otra intención de represión de su expresión sin forma, probablemente solo manifiesta en mi tono, porque no es lo mismo que yo te diga pero te duele aquí o aquí, o que te diga pero vamos a ver, te duele aquí o te duele aquí, ¿no? Es muy diferente el tono y ella probablemente reaccionó al tono, quizás si yo no fuera su hijo también hubiera sido más neutra la comunicación, pero era un no médico haciéndose, comportándose como un médico, de manera que realmente si mi propósito real era dominar y pararle y tratar de acallar, por qué no el sentimiento de impotencia y frustración que genera ver a alguien cuando está dominando por el dolor, no es de extrañar pues que ella te ha que realizar el ejercicio inverso reduciendo primero por medio de la literalidad aquí es aquí todo intento de análisis reflexivo en las dos opciones que yo le proponía. Ella lo que hace básicamente es redefine el marco que yo le doy, yo le doy un marco donde ella tiene que moverse y le digo aquí o aquí y ella dice me cago en tu marco aquí, lo vas a tener que reabrir y yo mando porque yo he reabierto el marco. En el primer en el primer caso la respuesta del médico es ingenua porque él solo quiere expresarse es decir, no está pensando en ella debido quizás a que es un automatismo de una profesión acostumbrado a comportarse así. Solo hay una agresión luego ella solo tiene que hacer una maniobra compensatoria ella solamente compensa. En mi caso por el contrario en el segundo caso hay una intención oculta mi pregunta es que me dé una información y que deje de quejarse consecuentemente ella al ser forzada a neutralizar dos ataques tiene que realizar dos operaciones compensatorias de ahí que no sea suficiente apropiarse de la misma palabra de decir aquí sino que al desplazarla de él de mí a ella aparece el ahí que son dos signos excluyentes pero que no existen uno sin el otro el sentido del uno proviene de la existencia del otro y de repente en la realidad aparecen representados en un instante sin ningún conflicto coexistiendo como sólo en un acto poético puede suceder yo sólo conozco en poesía o en arte que esa necesidad de reivindicar una cosa y su opuesto se pueda representar con complejidad por eso considero que ella es como una especie de artista en la calle o sea amateur pero bueno entonces con estos dos ejemplos lo que me interesaba explicar es que la literalidad puede ser una estrategia técnica donde de nuevo reprimiendo o creando un movimiento represivo se produce una expresión es decir si solamente haces el movimiento y no piensas todavía vas a encontrar mayor material entonces bueno en mi práctica últimamente estoy tratando de experimentar esto llevarlo de manera literal también a la acción porque sé que violentar la materia muchas veces genera lenguaje y se llega muchas veces a lo delicado por medio de una mera agresión que supone una explosión expresiva pero como os digo prefiero que yo me centro siempre en la acción no tanto en el espacio dando espacio al sentido es decir paso bastante del sentido de manera que la acción sea irreflexiva y que la consecuencia sea dialéctica y tú puedas decir realmente tu madre es muy elocuente sí pero no estamos basando todo en el valor de la elocuencia me parece importante bueno este ejemplo que he puesto que se puede hacer con una palabra se puede hacer con unidades sintácticas y formales mayores de igual modo este párrafo lo he titulado del refrain francés sentencia breve popular de forma invariable al to refrain inglés yo odio mucho a la gente que utiliza refranes que recurre al refrán me parece siempre que es una hay algo conservador recalcitrante en recurrir a una forma que ha sido testada tantas veces entonces me da bastante rabia de manera que del mismo modo que también hay un pensar literal yo recuerdo una entrevista a Warhol que le decían what is art y él respondía art is the beginning of the word artist entonces hay hay muchas maneras de ejercitarlo en todos los niveles en las unidades más pequeñas y en las mayores os voy a dar un ejemplo que me gusta mucho que es muy difícil de que tenga el mismo sentido en inglés me da pena y es que generalmente cuando alguien se aferra a un refrán tú también puedes aferrarte al pie de la letra a lo que dice y moverlo consiguiendo invertir su sentido es decir la intención incluso de quien la instrumentaliza que es desvelada en ese proceso por ejemplo cuando en defensa de una subjetividad hablando de arte a Oteiza le decían sobre gustos no hay nada escrito él decía sí, sí que hay lo que pasa es que no leéis entonces el este sería un ejemplo de vamos a decir de mover palabra frase vale estamos en la segunda parte bueno en la mitad de la segunda parte ahora sería cómo moverse para producir imágenes un cuerpo que se mueve voy a tratar de compartir un punto de vista productivo cuando pretendemos construir o producir imágenes fabricarlas quizás por una cuestión cultural o de época hemos heredado tal conciencia de la imagen del lenguaje que de algún modo hoy somos todos ya audiencia somos todos público de alguna manera hemos crecido con el ojo como pegado coincidente con el encuadre de cualquier cámara en realidad con el encuadre del proyector que diría Godard esta coincidencia entre ambos puntos de vista siempre me ha generado la sensación paralizante de que no se no se podía hacer nada como si no hubiera espacio donde hacer que nos permitiera un lugar para poder instalar un punto de vista personal en el teatro no japonés tradicionalmente se decía que en la profesión de actor era necesario el dominio de lo que ellos llamaban la visión objetivada que es la imagen del actor que se ve desde el auditorio de manera que lo que ve el actor con los ojos cuando sale a escena yo ahora lo que yo veo esta es la visión subjetiva la visión subjetivada objetivada perdón significa que uno yo me convierto en público y puedo ver con vuestros ojos si tienes esta visión global de uno mismo me puedo ver de izquierda a derecha y me puedo ver desde atrás para tener este dominio el actor debe identificarse con el público y adquirir un conocimiento visual de aquellas partes del cuerpo que uno mismo no puede verse y actuar como si estuviera viéndose a sí mismo desde todos los ángulos con los ojos de la mente cuando por época tenemos tan incorporada esta visión si quieres hacer algo producir una imagen supone una conciencia de una presión en la que uno se vive como objeto de sí mismo salirse de ella desencajar que es lo que yo he hecho técnicamente produce la lógica sensación de liberación y he practicado diferentes maneras de desencajarme generalmente lo que yo hice sin saber nada de esto era como trabajaba con un elemento de intermediación que era la cámara la cámara de vídeo o de cine es un elemento que tiene una visión objetiva el ve lo que le pones si no va reduciendo el cuadro la luz entonces eso si llamamos a eso la visión objetiva si a lo que ven mis ojos sería la visión subjetiva si como época yo estoy sometido a esta visión porque ya me sé todo el lenguaje con el que se han formado todas las imágenes anteriores pero encima tengo integrado esa visión objetivada me siento atrapado en tres visiones que me imposibilitan ninguna capacidad de movimiento yo quizás cuando yo vi las primeras películas de niño de Pasolini había un desencaje una especie de desencaje en la imagen en la cámara que siempre me excitaba y sabía que tenía que ver que yo intuía como una respiración en la cámara que era algo incorrecto para mí respecto a todo lo que yo veía como niño entonces lo que hice fue sacar trabajaba solo al principio sacaba mi cuerpo físico de detrás de la cámara de manera que la cámara se convirtía en una cosa que graba objetivamente yo hacía como que no sabía que estaba siendo grabado es decir me liberaba a la vez de la visión objetivada pero estoy concentrado en la acción que voy a hacer de manera que conseguía romper digamos desencajar las tres las tres visiones y evidentemente yo sabía que iba a configurar una imagen o que mi intento era configurar una imagen pero esa dinamitación de tres puntos de vista fue la única posibilidad para poder producir imágenes que yo podía identificar como que fueran mías recientemente una anécdota opuesta falleció un tío mío y fui a dar las condolencias a su mujer y me contó que después de morirse él no podía soportar comer porque al sentarse a la mesa veía siempre su asiento vacío y no soportaba ver ese espacio vacío cuando volví a verla como un mes más tarde le digo ¿qué tal? me dice ya no, perfecto ya lo he solucionado yo como lo he solucionado sí, sí, ya está es muy inteligente era también muy inteligente ella lo que hizo fue muy fácil ¿sabes cómo me he quitado el dolor? me he cambiado de sitio y ahora me siento a comer en su sitio al suplantarlo yo voy a ver la imagen que él veía que yo nunca he visto de la cocina y no voy a poder echar en falta ni a él ni a mí porque yo nunca me he visto ahí de manera que sería un ejemplo muy gráfico donde ella lo que hace es exactamente lo inverso a lo que yo he hecho como artista pero lo ha hecho también porque ha necesitado generar un espacio de posibilidad para las necesidades que ella tenía yo he hecho exactamente todo lo contrario como artista sin dirección yo empecé a trabajar solo porque me gustaba mucho ver qué podía hacer yo ayer expliqué en el curso que yo soy lo que se llama un artista torpe con muchas incapacidades y siempre he estado rodeado de gente muy hábil tanto intelectual como manualmente entonces lo mejor de eso es que tienes que tomar una determinación mejor cuando antes sepas lo tonto que eres mejor entonces inmediatamente decidí que tenía que aprender a ver qué podía hacer solo y hacía acciones que eran documentadas en sitios y tal y era bastante fácil para mí entonces trabajar porque articulaba el registro y la acción y como performance solo necesitaba una pequeña estructura interna de acciones que yo más o menos recordaba o improvisaba que eran articuladas en el tiempo con unos márgenes de improvisación es decir yo iba a un sitio dejaba una cámara ponía un coche me ponía a hacer una acción y yo sabía que yo estaba grabando yo me concentraba en mi acto que diría en relación a la cita que le he dado a Sven no estaría concentrado en el gesto sino que estaría concentrado en yo el tiempo y el acto de manera que lo que hacía era hacía piezas visuales que eran como partituras yo escribía se coge un coche se coge una cámara en una colina coges un plano axonométrico y tienes que ver a una persona que sale del coche y se relaciona con un coche desde todos los ángulos la definición era puramente formal podría parecer como una especie de Sol Levit o algo así pero eso me permitía improvisar en directo coger el material y luego editarlo creando una situación por medio de la tecnología que se refiriera a una situación colectiva en un entorno vasco concreto de manera que empecé a ver cómo podía articular la necesidad de improvisación que era natural a mi carácter y el asegurarme que si yo definía la obra escrita cualquier persona si sabéis conducir tenéis un trípode y una cámara y hacéis lo que digo tendríais una obra al final y la obra dependería de las decisiones improvisadas que tú tomes pero yo te aseguro que tenía una obra yo trabajaba así de manera que no necesitaba nunca una partitura pero prontamente empecé a trabajar ya con otra gente y necesité como definir algún tipo de pseudoestructura de intermediación a la que pudiéramos todos someternos y seguir un poco que nos dirigiera aquí sobre la dirección me gusta mucho pensar en la dirección como el sentido hacia dónde vas no algo que ve desde arriba y que dirige sino en que tú seas capaz de definir una dirección porque una cosa que ahora veo mucho en los estudiantes es que no tienen proceso por ejemplo no hay tiempo para tener proceso y yo les explico que si la digestión es un proceso tiene dos fases una volitiva que está en la boca y que es activa tú tienes que decidir fragmentar el elemento para que paseas la segunda fase que lo he contado en clase ayer el problema el problema es que cuando pasa la segunda fase tú ya no tienes nada que hacer porque el proceso te va a llevar mucho más lejos que lo que tú puedas pensar porque el proceso y tú ya vais de la mano el proceso tiene su propia lógica solamente ser capaz de generar unas condiciones entonces lo que me sucede cuando trabajo con varias personas es que no me gusta dirigirme a cargo de la dirección porque yo no suelo saber hacia dónde voy y nunca lo sé y tienen que aceptarlo que van a venir a hacer algo que no sé lo que es cuando quieres pedir dinero eso es un problema o cuando vas a hacer una presentación de un curso de máster te dicen I didn't get it ya 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 porque he conseguido no confesarme antes de lo que voy a hacer y te exijo que confíes y que tomes un riesgo yo te invito a que va a estar muy bien pero no te voy a decir lo que vas a hacer pero no por nada es que no lo sé entonces la idea esta de dirigir a otros realmente me violenta me parece más lógico mover la situación desde dentro como si luego metiéndome dentro todo el problema avanza por eso normalmente me integro físicamente como actuante como performer parte del resto de elementos que configuran la situación es decir yo nunca estoy fuera porque no sé dirigir o sea realmente no sé qué hacer con eso entonces yo necesito estar siempre como separado yo ya organizo todo pero yo quiero estar empujando eso entonces en el mejor de los casos me sorprende a veces observar que indirectamente dirijo la acción y todos los cuerpos materiales en relación a los instrumentos de registro en una dirección cuando siento que tengo el espacio y el tiempo que necesito para trabajar es porque se ha definido una estructura dentro de la cual instalarme entonces simplemente hay que someterme y seguir el ritmo de esta a mí me encanta someterme por eso lo he dicho antes que el ejercicio de hoy de leer me pone muy rabioso porque me encantaría estar hablando pero he dicho no, sométete y a ver qué sale alguien definió lo trágico como asumir la fatalidad de una manera tan radical que nazca de ella la libertad lo trágico entendido como una forma intensa de optimismo asumir como transformar entonces quizás esta asunción que he dicho al inicio de habitar una visión objetivada en la vida me ha permitido tener que aprender en el arte a entrar y salir de ese lugar cuando trato de dirigir situaciones que devengan productivas en la generación de imágenes normalmente sucede que quien no sabe construir imágenes lo que hace es se sitúan al contrario dentro de la imagen dentro de la convención que es una imagen construida por anterioridad en su cabeza por otros pero tienes según mi criterio una imagen no es igual a imagen y generalmente se desconoce el proceso que debe existir para que un lugar o una acción sean transformados por un procedimiento técnico en imagen y luego respecto al storyboard nunca me ha servido la idea al storyboard tan cinematográfico para la producción de imágenes porque me ha parecido siempre restrictivo porque es lineal temporal y para mí erróneamente visual y está diseñado siempre para someter la acción al proyecto y esta la imagen en mi caso he tratado de definir procesos por ello recurría a la idea de partitura entendida como un código que es compartible con otras personas donde elementos y acciones dispersos se articulan en relación a un nudo basado en la acción del cuerpo en relación a diferentes instrumentos de registro de manera que para mí la partitura ha sido un modo de liberarme de manera premeditada de la imagen durante el rodaje aunque hacia la imagen me dirija bueno me tenéis que avisar cuando pasen 40 minutos porque luego tengo que ir un poco más rápido ¿ya? vale bueno y básicamente pese a lo que he dicho en contra del storyboard sí que es cierto que todas las partituras que yo he ido generando en los últimos años son visuales lo cual sería una contradicción pero sucede que cuando trabajas con otras personas si emites o recibes órdenes que han de ser ejecutadas esto separa a los diferentes agentes entre ordenantes y receptores creando un espacio insalvable para mí personalmente dar una orden desde la voz tiene algo impositivo que me violenta por el contrario cuando la comunicación se da por medio de imágenes en silencio no percibo separación entre la imagen referente el cuerpo ejecutante y la construcción de la imagen todo es continuo y uno deviene un material conductor más la necesidad de trabajar además en países con otros idiomas ha reforzado la idea de crear siempre partituras basadas en códigos visuales bastante precisos que eviten el uso de palabras lo cual me da los niveles de libertad que necesito para desarrollar la acción ayer ponía en clase el ejemplo de que es un poco perverso lo que digo pero realmente si alguien me manda y me dice agáchate un poco más un poco más ya te estás pasando conmigo pero si decimos ahora va a cogerme esta chica y va a empujar la cabeza y tú vas a amplificar el movimiento si ella me empuja y yo me voy para abajo yo estoy continuando su movimiento yo no soy el fin con lo cual yo no me voy a sentir humillado en relación al poder entonces la imagen es eso sin tocar es la sumisión total y absoluta sin tocar podría ser violado sin sufrir pero esto se me va a ocurrir ahora que es una barbaridad pero he experimentado he experimentado cosas cercanas a la ilegalidad moral y funciona vale y ahora ya voy a introducir las notas para ir más rápido me queda un cuarto de hora ¿no? más o menos bueno hace en 2006 iba a dar un taller en Bélgica y había hecho un taller recientemente basado en en el salón del Prado donde están los retratos secuestres de Velázquez ahí expliqué un poco que tuve una experiencia con los retratos secuestres de Velázquez y es que si tú piensas esos cuadros bueno aparte físicamente te afectan desde 40 sitios diferentes pero yo tenía una amiga que era muy pequeñita que de muy jovencita iba andando en bici al lado de un muro así y tuvo un orgasmo y ella no podía soportarlo ¿no? de maravilla se fue a casa y ella dijo yo quiero quiero ese efecto de nuevo y volvió día sí hora tras hora y caminaba y estaba convencida que lo que había sentido tenía que ver con la proximidad del muro con lo cual andaba en bici a dos metros a un metro a cuatro metros y cuando a mí me lo contó ya de adolescente me decía bueno es que me tardé muchísimo en elaborar en comprender la técnica la tecnología ¿no? porque si no estás en la superstición estás como diciendo ah creo que si le doy funciona ¿no? creo que si paso funciona entonces tuve una experiencia con el salón donde están estos cuadros de Velázquez y decidí que me iba a prohibir durante dos años leer nada sobre esos cuadros y que siempre que viniera a Madrid me pasara allí todo el tiempo que pudiera mirándolos para ver que me cantaban las obras sabéis que él inventó un código súper complejo las mujeres se representan con los caballos con las cuatro piernas en el suelo haciendo el passage que es un movimiento como barroco en el cual el caballo se desplaza sin separarse del suelo de manera que la majestuosidad de la figura de poder se representa como un trono portativo que se desplaza imaginaros lo impresionante que tiene que ser ver a un ente por el contrario los hombres las figuras masculinas siempre están haciendo la corvette que es un salto en el cual el caballo en un training muy específico realiza un salto y se paraliza un instante en el salto como objeto monumentalizándose a sí mismo y entonces a partir de que descubrí esto y otras tantas cosas que son fascinantes en esos cuadros empecé a hacer un taller en el Musac con gente y con caballos reales que pudieran hacer passage y que pudieran hacer y aquí tuve un colapso total porque yo nunca trabajo con profesionales nunca trabajo con fotógrafos profesionales nunca trabajo con actores profesionales y sabéis que amateur viene de amador entonces a mí me encanta la gente que ama lo que hace y entonces prefiero a alguien que no sabe lo que hace y que lo hace fatal pero ya buscaremos la manera entonces tener que trabajar con unos caballos que ya estaban educados para mí era equivalente a traer a un a un actor profesional era asumir millones de cosas en aquel momento apareció una imagen en internet no sé por qué de una performance muy conocida de Joseph Boyce que se llama Titus Infigenia en la cual el caballo al contrario está como un animal está acercado pero el caballo tiene movilidad de hecho la acción que sucede o lo que el sentido de la pieza muchas veces pasa por el hecho de que se produce una sincronía y entonces hice un taller con caballos en un museo saltando que se nos caían bueno pesan muchísimo se muerden si están aquí fue horrible pero Pili está por aquí una chica que sobrevivió al acto y fui invitado a hacer otro taller en Bélgica y decidí plantear como otra aproximación diferente yo decía me interesa realmente la idea del caballo como una extensión de lo humano me interesa realmente el caballo como un ente animal que no envidio por ejemplo no se va nunca a someter a una representación y tal entonces tenía esa imagen por ahí fluctuando que la conoceréis todos es una imagen muy conocida que es de Abisaj Tullman que es una de las fotógrafas que documentaba los eventos bueno el caso es que luego encontré una película que en ese taller preparé para explicar alguna otra cosa que es una película de la Velvet Underground que es de Andy Warhol que es una película que se hizo solamente para que fuera el fondo de la banda en sus directos y es una película que a mí siempre me interesaba siempre me me intrigaba y un día estaba hablando con unos amigos y les dije tenéis que verla porque si la veis vais a querer hacer algo con ella y al escucharme dije hacer algo con ella digo no va a ser la partitura de un ejercicio que creé para Bélgica en el cual consistía en crear una especie de concierto en vivo con público en el cual utilizaría la película como partitura que los cámaras deberían seguir minuto por minuto segundo por segundo que es lo que hemos estado haciendo aquí entonces me interesaba mucho coger también algo periférico una idea de película que no tiene estructura y someter toda la estructura a esta estructura y eso tiene que ver también con y estaba inspirado mucho por una pieza de Cage que se llama Bexations que es una pieza donde él encuentra una partitura de Satie que es muy cortita de unos segundos pero que descubre que está escrita en la partitura que debía ser interpretada 800 veces entonces esta idea de encontrar algo insignificante pero someterte al potencial de la repetición y en este caso coger algo desestructurado un no esqueleto y someter toda la estructura del ejercicio a un elemento no esqueleto me pareció lo que podía ser un ejercicio bueno interesante y luego es una película que particularmente me interesa porque es el momento casi en el que el ruido visual casi ya desaparece era un momento como muy concreto histórico que permitía que todo el mundo por lo experimental por muchos tipos de aproximaciones al cine permitía como estar bastante liberado de la corrección digamos lo que sucedió es que yo quedé con una persona y le dije mira voy a ir a Bélgica y necesito que hagas de cámara es muy fácil lo que vas a hacer es copiar pones la película como si fuera una partitura convencional tú tienes tu instrumento que es un violín en este caso va a ser una cámara y solo tienes que estar haciendo todo lo que te vaya indicando la estructura ¿qué sucede? que no entendía nada dices que no entiendo nada digo ¿va a haber una banda delante? digo no, no va a haber un caballo con su dueña o con su dueño y tú vas a mirar aquí a un grupo de música pero todo el lenguaje que hay aquí va a aparecer ahí y ahora ya paso a enseñaros lo visual si puedo dime queda poco voy a ir súper rápido vais a ver lo que es pero no veo nada ahora en la imagen ah, vale ¿veis algo atrás? sí, ¿no? vale voy a ir súper súper rápido vale 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 o uno de sí vale y voy a apretar pero tengo que mover me lo puedes poner aquí ok se llaman notas para la persona cámara en Rijors siempre hay dos intérpretes porque en relación a la pieza cómo se comunicó cómo se comunicó la pieza de John Cage era en prensas que había cada persona interpretaba la pieza varios segundos y se movía con lo cual durante 24 horas no sé 12 horas todo el rato oías la misma pieza de segundos repetida y repetida insistentemente y siempre se veía gente cambiando de piano esta es la imagen que se referiría a la película de la Velvet Underground en Niko en realidad es una fotografía de Stephen Shore que hizo del momento del rodaje y era una película para que la banda la utilizara de fondo vale esta es la imagen que os he dicho de la performance de Boys y sucede que un día también se encontraron juntas y me hacía mucha gracia que toda la performance de Boys es la idea de Titus Andronicus del mito de Titus ah ¿se me oye? sí de Titus Andronicus de manera que había unas voces masculinas que era la fuerza destructiva en relación al mito de Efigenia que era la fuerza femenina como como sanadora tal bueno algo así y me hacía mucha gracia que en la en la estructura de la banda superior era como el típico grupo de chicos aunque estuviera Moe Tucker que parece un chico pero la batería es una chica era un grupo donde debido a los deseos y desavenencias entre ellos los chicos no le querían hacer canciones a Nico y muchas veces Nico no tenía que hacer y Warhol le decía stay there and look beautiful entonces de repente un día las vi juntas y dije Dios mío no me interesa saber nada de esto no me interesa jugar con esto pero en relación a lo que están haciendo Graham y Silvia yo sabéis que en geometría en la geometría descriptiva en el sistema diédrico para representar un objeto tridimensional se crea un código en el cual si vamos a representar un un cono en la parte superior ves el alzado y ves un triángulo y en la parte inferior representarías un círculo de manera que si sabes decodificar el sistema geométrico viéndolo sabes que se refiere a un cubo en este caso decidí tengo dos imágenes planas de sucesos reales tridimensionales que ocurrieron en el pasado el primero podría ser el ejemplo de un entorno doméstico privado que es capaz de atraer hacia sí a lo público convirtiéndose en una parte de la ciudad tanto como para que un grupo vaya allí a ensayar y la segunda sería el artista social como que tiene tal creencia en su identidad social que es capaz de ir a un escenario y me parecía como que de repente dije vale pero a mí esto es como el tarot que ellos plantean yo lo miro no me interesa de dónde viene no quiero saber más porque ya sé demasiado de eso lo que me interesa es verlo como si fueran proyecciones de algo que iba a ser la performance que yo todavía no había hecho que serían representaciones de algo que está por venir de manera que la acción de ponerlas juntas es lo que define Rehorse y en este momento ya veo que lo que voy a hacer se va a llamar Rehorse por una cosa que luego podemos comentar pero ya esta unión dice esta es la definición de una acción quedo con una persona le digo mira a partir de ahora cada vez que veas la imagen superior este es el contrato para el cámara lo de arriba es el qué el cómo tú vas a grabar como se grabó esa película si en la película van a la derecha tú vas a la derecha si en la película van hacia arriba tú vas hacia arriba y lo de abajo es el qué qué vas a grabar te voy a poner un caballo con una persona el caballo se puede mover y tú vas a estar liberado de lo que tienes enfrente porque vas a estar en la partitura pero no tienes que pensar en que hay un grupo perfecto no entiendo nada entonces en ese momento es cuando cuando le digo a una persona hombre es muy fácil le digo si tú en la pantalla ves que la cámara hace un zoom a este cuadrante entonces hago un cuadrante vas a A y entonces tú vas a A de manera que crea un sistema de equivalencias espaciales en este código que se refiere a una partitura que tú vas a estar copiando como ha estado ahora Lince que estaba copiando la película de Warhol con todas las incidencias pero vas a representar un elemento que está frente a ti en este caso Lince ha estado representando una conferencia ¿no? y dice ah ya lo entiendo cuando voy a la cámara cuando la cámara de mi partitura va yo voy a digo perfecto ya lo tienes es un sistema de equivalencias espaciales le digo de lo cual se deduce que B equivale a B porque se puede o sea una vez que empiezas como a explicarlo hay una lucha entre lo que son constantes y variables enseguida empiezas a tener que generar una sintaxis a esta época yo le llamaba del tartamudeo a la sintaxis porque era como de fragmentar un mismo impulso comunicativo empezabas a generar una sintaxis ¿no? que ayer lo hicimos un poco en clase pero ¿qué ocurre? la película que tú vas a copiar es una estructura temporal y en la estructura temporal lo que tiene de interesante es que durante tres minutos tú ves a Nico sola y parece un retrato psicológico de Nico de lo guapa que era lo fantástica que era y parece y entras totalmente en Nico pero o sea es muy potente la idea de un retrato individual es muy potente entonces le digo bueno la norma es B equivale a B equivalencia espacial pero los tres primeros minutos B equivaldrá siempre a D1 ¿por qué? porque siempre va a haber un dueño o una dueña de caballo de manera que durante los tres primeros minutos de la película cabeza humana equivale a cabeza humana de manera que tú siempre que veas una cabeza humana en un plano determinado tú debes ir a cabeza humana de manera que el primer rule has a counter rule o sea la primera norma ya tiene la propia contranorma sucede que hay un momento en el que tú piensas es una película de Nico es un retrato individual y de repente hace un zoom enorme y de repente ves que está rodeada por gente y de repente ya tenemos el retrato de familia cinematográficamente lo que hace es hace primeros planos de cada uno con lo cual la contranorma anterior es extensible a que cada vez que tú veas un plano en primerísimo plano de cualquiera de las personas que estén ahí tú tienes permiso para poder también traducirlo con una cabeza como solo va a haber una cabeza porque solo está el dueño o la dueña que básicamente está ahí para que no se escape ¿hay alguna pregunta? es que voy muy rápido vale pero ¿qué sucede? que hay muchos momentos en los que puedes aplicar una equivalencia no morfológica sino metafórica es decir la idea esa de la otredad todos los textos filosóficos acerca de lo cerca que estoy de mi gato y lo lejos que estoy de mi gato cuando interfiere la idea de construir lenguaje resulta que si empiezas a jugar con que la cabeza de Nico en tanto que ser vivo también puede ser traducida por un caballo que es blanco empiezas a ver que tiene el mismo corte de pelo que tiene unas pestañas y entonces la particularidad es que es como una teoría del desmontaje si la teoría del montaje cinematográfico clásica está basada en coger imágenes que unidas sean capaces de representar lo irrepresentable por ejemplo lo puse la otra como ejemplo pero bueno no lo iba a contar pero no se consiste en que tú coges una imagen otra y por la unión de las dos digas es inteligente el concepto de inteligente es muy difícil de representar con palabras solo por acumulación de dos signos puedes determinarlo aquí como ahora os enseñaré se hace al revés pero sucede que también hay una equivalencia metonímica porque hay momentos en los que Nico gira la cabeza y tiene una coleta cuando Nico gira la cabeza y tiene una coleta tú como cámara estás autorizado a ir a ponytail equals ponytail ¿eh? ¿lo entendéis? entonces sucede que en la película es como tiene unos tintes minimalistas y hace verticales muy estrictas de manera que para traducir cuerpos hace A, B, A hace este movimiento constante ¿qué sucede? que si vas a traducir a Nico puedes traducir al caballo traduciendo un movimiento vertical igual pero ¿qué sucede? si por el contrario al tomar la decisión primera has traducido a Nico es decir si por ejemplo Pablo ha cogido B equals B1 tú estás aquí cuando llega a la vertical lo que vas a hacer es hacer un sistema donde el cuadrante central representa el cuadrante central pero vas a ser caballo espacio mujer espacio pero si Leire había traducido a persona es igual a persona cuando empiece la vertical se encuentra en este cuadrante con lo cual lo que sucede en la performance es que tú ves la partitura proyectada ves la la versión de uno y del otro y en uno persona es igual a persona persona es igual a caballo de manera que en directo el espectador empieza a pensar porque aparecen cuestiones de género de raza de edad todo lo que está encriptado en la forma al moverla empieza como a desvelarse y te das cuenta de que si la dueña del caballo tiene el pelo rizado piensas una cosa si el dueño del caballo es muy anciano te das cuenta que joven era Lurri se ha muerto entonces básicamente realizan lo mismo horizontales y tú puedes entonces cada decisión te limita a la decisión anterior porque te somete con lo cual yo puedo estar traduciendo ABC por ABC1 pero otra persona que está junto a mí puede estar en este movimiento ¿vale? dime ya está vale perfecto y ya corto al final viene la policía cuando la policía viene aparece en la factory la autoridad y entonces Warhol decide grabar a la audiencia y empieza a ser un momento en el que todo el mundo que estaba afuera aparece representado que es lo que hemos hecho hoy y para finalizar ya de esto se llegó a lo que da un retrato conceptual y es que persona puede ser traducida por contexto es decir por espacio persona puede ser traducida por persona con lo cual tenemos edad raza género todas las cuestiones persona puede ser traducida animal como animal y persona puede ser traducida por detalle entonces tuve que crear esto porque cada año lo hago con gente que no sabe cómo es la performance y entonces cada persona nueva me da un problema nuevo y entonces tengo que incorporar una nota que permita que tú lo estudies y digas ya estoy preparado para copiar la película gracias ya está aplausos Gracias. ¿Están? Sí. Vale. Muchas gracias, yo, Miquel, por la conferencia. Y me dice Pablo, que tenemos muy poco tiempo, pero realmente es que ahora yo lo abriría a debate de una hora. No, pero no seguir, ¿no? No, no, sí, sí, pero bueno. Ah, pero ya no. Sí, claro. No, siempre ha habido preguntas y sí, 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 un poco, sí. Pero, o sea, no lo abriría a debate solamente en torno a tu conferencia, sino que también como echo de menos el estar, que estamos sentados unos en frente de otros y el poder también pasar más a la palabra, a la conversación, ¿no? Porque salen un montón de cosas que de alguna forma también me lo decía antes esta mañana Silvia, ¿no? Que salió ayer sobre la cuestión de nosotros. Bueno, cuestiones que se van quedando también, cuestiones relacionadas con el gesto, que es un gesto que salió ayer. Ayer, ¿dónde empieza un gesto y dónde acaba, no? Si es un continuo o no es un continuo. Y son cosas que van quedando ahí casi como preguntas y que me apetece, me apetecería mucho entrar en ellas, ¿no? Bueno, solamente decir, en relación a la idea de ver frente al mover, ¿no? Que ha sido justo ahora con la partitura, cuando he hablado de la partitura, que para mí ha sido como el click, ¿no? En el sentido de entender ese mover como traducción, ¿no? Y mover una imagen sobre otra, ¿no? Porque yo estaba pensando, bueno, las artes plásticas ahora se llaman artes visuales, pero también el cine es moving image. Entonces, también podemos estar atrapados por el propio concepto del mover, ¿no? Pero ha sido cuando has hablado de la partitura, ¿no? Del mover una imagen sobre otra, la que de alguna manera entiendo lo que querías decir, ¿no? Nosotros ayer en el taller con Cotjo hablamos, por ejemplo, de una forma de montaje que ya no sucede, o sea, que no tiene que necesariamente suceder entre las imágenes, ¿no? Y lo hicimos a través de discutir la película de Sue Clinton, The Son of the Shirt, y analizamos una forma feminista y contracinemática, como de resistencia, de un montaje de imágenes que sucede dentro de la propia imagen, ¿no? Y me ha recordado un poco a lo que planteabas tú, ¿no? Es decir, buscar también otra metodología de, no solo de crear imágenes, sino de asociar una imagen con otra, ¿no? Y en relación al título, que también tiene que ver, ¿no? Ese ver frente al mover, y también la pantalla frente al proyector o la cámara, ¿no? A mí me apetecía reivindicar, o sea, tú hablabas como de la pantalla y del ver como ese momento de consumo, ¿no? Y sin embargo, yo lo veo distinto en el sentido de buscar en el ver un nuevo espacio para el cine, ¿no? Y hablábamos justo ayer también con Raquel, que ya es cineasta, ¿no? Del contexto de las escuelas de cine, ¿no? Y de cómo una situación como la de los talleres de las jornadas, o incluso este tipo de conversaciones o de propuestas discursivas o de conferencias no se dan ahí, ¿no? No se dan supuestamente en el lugar donde se va a producir cine, ¿no? Entonces, para mí ese ver es como buscar quizás lo que decía también Dorín en relación al problema de la ruptura generacional y utilizar ese problema como de la memoria frente a una situación poshistórica, ¿no? Pero si no se es consciente de esas imágenes, si no revisamos imágenes del pasado porque, de hecho, ya las hemos descartado y la propia industria y el propio dispositivo las ha descartado y las ha borrado, ¿no? Pues entonces, bueno, también nos está negando como una parte para la producción, ¿no? Entonces, me apetecía, o sea, me interesaba reivindicar el ver como un lugar nuevo para el cine también, ¿eh? O sea, no desde esa pasividad del espectador y frente al Juntos, que entiendo perfectamente esa idea de lo estructural que creo que luego es difícilmente traducible en otros contextos, ¿no? O sea, que los dos venimos del contexto vasco y absolutamente, ¿no? Es algo como que nos atraviesa estructuralmente y de lo que también tratamos todos como de instanciarnos en cierto momento, ¿no? Porque es importante para poder corear también subjetividades distintas y ricas, ¿no? Pero yo el Juntos lo quería proponer como una temporalidad compartida que en realidad, o como un espacio-tiempo, ¿no? Que en realidad va marcado por, bueno, pues la estructura de las jornadas mismas, ¿no? Por eso decía ahora, podríamos también como extender el debate o si no, luego la hora de la comida, ¿no? Porque realmente esa temporalidad compartida sucede aquí y somos responsables todos de alguna forma, ¿no? Entonces, a ese Juntos, ¿no? Un Juntos con los que ya conocemos, ¿no? Porque realmente puede ser un Juntos con opuestos, ¿no? Incluso con antagónicos o algo así. De hecho, una nota que me había hecho que no he dicho es que en los 90 todo el trabajo que yo hice en el contexto vasco entendí que estaba basado en técnica, económica, a todos los niveles, en un contexto afectivo y todo se producía desde una capacidad de derivar ese contexto afectivo. Pero como empecé a ser invitado solo, a ser el artista vasco que habla del contexto vasco, lo que hice fue analizar todo lo que generaba eso y lo que después he conseguido es como definir, ser capaz de definir contextos afectivos donde yo vaya, que para mí fue el gran paso porque yo siempre he sentido como esa idea de invasión, es decir, en mi casa he tenido una persona que quería aprender euskera porque cuando pasa franco la gente para tener trabajo tiene que saber euskera. Entonces, ha habido gente viviendo conmigo que cuando yo discutía con mi padre estaba diciendo ¡Ah, qué interesante! ¿Cómo has dicho? ¿Me cago en la qué? ¿Cómo es? Entonces, yo siempre he sentido esa idea de alguien que viene a donde yo estoy y que me analiza, por ejemplo. Entonces, me siento tan culpable ya de partida cada vez que voy a cualquier sitio desde este lugar, en algunos casos privilegiado y tal, que siempre fui muy reacio a aparecer en cualquier sitio, pero de repente en los últimos años he sido capaz de simplemente crear unas condiciones que yo necesito y que espero que a alguien le sirva del contexto y para mí eso fue un gran cambio. Y luego que respecto al contexto concreto vasco, lo importante que hay que entender es que la idea de grupo es muy fuerte, pero desde la individualidad absoluta, porque sabemos, bueno, hemos conocido lo que ha pasado con la estructura grupal como un ente represor. Por eso, básicamente era porque me apetecía molestar, ¿eh? Sí, sí, sí. No te creas que… No, pero creo que es interesante porque ya ha salido como pregunta, ¿no? Lo que pasa que, bueno, iremos como acumulando esa pregunta y será más grande y, bueno, creo que va a salir bastante. Así que la podemos dejar ahí y creo que sí que el concepto de grupo colectivo en el contexto vasco y sabemos toda su complejidad, que sería difícil ahora de explicar, es un modelo para también pensar en ese nosotros de una manera… Sí, pero a mí me parece un modelo de resistencia. Ayer en el tren con Pablo explicaba que yo llevo 22 años con mi pareja, pero yo nunca voy a ningún sitio junto, ¿entiendes? Porque yo sé que la mirada del otro sobre la convención pareja me puede hacer vomitar. Entonces, prefiero actuar ideológicamente y, entonces, yo sé que el grupo, en tanto que no lo sea, lo acepto. Siempre y cuando la estructura afectiva y el contextual esté como súper presente, pero no como algo como marca, que es lo que podría haber pasado fácilmente. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Concerning the need to hand in a text in advance, a script in advance. How can I give you my words when I haven't said them yet? That's really the perversity of our whole culture of lecturing that is actually not that post-Gutenbergian. It's still very much based in written texts that have been printed out. So you get indeed a culture, not so much of speaking as of reading. Reading out loud. And I was really also thinking now, certainly during the first part of your talk, of this brilliant brief text by Heinrich von Kleist about the gradual production or assembly of one's thought during the act of speaking. And I think that's actually where the medium-specific value of a live presentation can be located, can be situated. And perhaps also linking it to what Larry said and about linking it back to the notion of studying images together. That's where things can actually become dialogical or trial logical, trial electrical to use Oscar Jorn's neologism. And I think one of the problems of our whole culture, you know, I'm not talking about this meeting, but about our whole culture of conferences and TED talks and basically constant pitching. This is something that we were addressing yesterday after the lecture. So basically our culture of public speaking has become a culture of pitching, of constantly presenting yourself, presenting your big ideas within 15 minutes or 20 minutes, etc. This whole culture ultimately is a sort of strange triumph, actually, of a culture of the written word, of written word that has been sort of pared down to often sort of quite brief statements, but that are still being ultimately read out, even during TED talks where people, you know, give this great, you know, they do this great performance of sort of walking across the stage and of addressing the audience like this and making, you know, this kind of movement and that kind of movement. But ultimately, you know, you know, you know that they're sort of reading out the text that they've written and rehearsed 10 times in advance, right? Even if they want to give the illusion of actually speaking out loud and actually performing a true act of speaking, right? So that, I think, is a real problem in our whole culture. But basically because we take it for granted, you know, somehow, because it's like a professional dancer is trained maybe to do this and have the mouth really, like, pretending that he's not, you know, but it's really painful because we accept the code, but maybe the code has to be reconsidered again, you know? Then it cannot be that we accept this idea that I'm walking and I'm doing a performance. It's just like, you know, you're not doing a performance, you know? And I was thinking also, given your, you know, your approach to the score, to scoring, to using a kind of storyboard, would it be possible? Oh, sorry. Apologies. Would it be possible, given your works with scores, with forms of scoring with storyboards, to sort of reconsider also the lecture or the lecture performance, not in terms of a script of a text that has been written out in advance, but in terms of ways of scoring a lecture? Yeah. The thing is that I always wanted to make a performance that is based, I wanted to bring the original papers, you know, and I wanted to see how with the same matrix, using the same image, by bending the thing, I can start talking. That's why I have a performance that is called from stuttering to syntax. And first of all, I did a performance in which I was confronted to each of the codes, and I started looking at it, and I had to, everybody has to pop a question every two minutes. Then I was talking, seeing how much I can say about each note, the ad 13th. And I got a lot of information from that performance. Then I did in Van Aave later a performance in which I was on the phone, and a person was being moved by one panel to the other, and I was telling all the information. Then I'm all the time fantasizing of ending, like doing a lecture in itself, really like a performance. But usually due to the conditions, I ended up the last days of writing. Thanks for introducing the word score. I think it's very important also for me. I was recently on a training for activists and spiritualists together, which was a very strange meeting, let's say, of two very different kind of groups. And at some point from the more spiritual side, there was a proposal to do a spiral dance. And in the beginning, I was thinking like, why the hell a spiral dance? But in the score of the spiral dance, something really interesting happened. It was everyone in the group saw each of the persons for a few seconds face to face. And without that score, that would not have happened in the workshop. So the score actually, it creates another kind of collectivity, or I don't know how to say it, but yeah. Yeah, I test this many times. I also was mean, pretending to say that I should meet people, but it's really that you can go very far without suffering, because you don't have this distance. I hate when somebody's shouting my name, like, and it's like, no way. Then through the score, you accept the conditions, because there is a code. Then you know that also in sexual relationship, based on domination, you have a word. Because if you see that this is too much, you have to use a word. There is an anecdote very famous from when Spielberg did the sharks, when Rodotiburón, suddenly they created a machine, you know, that was a metal machine, a big fish eating a girl, and suddenly the girl was really being destroyed by the machine. They were filming and saying, wow, she's a good actor, right? Because they forgot that you have to have a code to go out of the code. You have to have the safe word in order to say, hey, I'm being destroyed by this machine. Then I think that if you accept the conditions and you have some codes, you can really, many, many beautiful things can happen. That's why for me, with the score, I felt totally free to face people, to go really further than with the... What I was also trying to emphasize was that maybe there's a difference between... Often I think we think of a group or immediately as a community, and you were also referring it as something repressive or the hurdle or something like that. While I think any score creates a collectivity, which can be extremely variable, but I think a score always produces a kind of dynamics within a collectivity. Yeah, because for me, there is a not. In a score, there is like a not, and all the collectivity is related with the not. And this not can be the action that I said compared with the gesture. The gesture is something that affects in the other. That once you can see that we are a group, you are like outside. I never thought about it, but now that you mentioned, I know that I choose the score concept because it's only a not, that we are free from it. You don't really need to be holding the group. There is like a tension in the middle that you can go or you can split. I don't know. It's just a remark on the connection between your score and the dark matter cinema tarot. I just wanted to offer you a card. We have a tarot card where Nico is riding a white horse. Okay. Yeah, yeah. Yeah, because Nico in Spain in the 70s, she did a promotion. She was selling Terry, el cognac Terry. Then in Spain, Nico was known because was the only blonde girl driving a white horse because she was already living in Ibiza. Oh, yeah, yeah. That's right. That's right. I can imagine. Okay. More than welcome. Yeah, thank you, Jean-Michel. What I was really struck by was that given your reluctance to read a paper, you didn't so much refuse the invitation, but you suspended it. So you started, but you continually went off track with these long anecdotes. And also, you suggested you were going to show a video, but you never did. And then also the promise and the threat of that drumstick that's been sitting there the whole time. You know, you haven't done anything with that drumstick. It's just been there promising and threatening the whole time. So you accepted, but you did not fulfill. You suspended, you somehow created diagonal between accepting and refusing. You did both without completing either. So, and so you passed the frustration on to us. So, will we see the video? Will we see your video? No, no. That makes sense. Because I have to tell you that I also prepared, I was so pissed off by the fact that I was going to be reading that I record every paragraph in itself, and I had the possibility to try to do a playback in some moments. Then we tried this morning, but it was too much. Because I really, I wanted to have this feeling that I could take distance and space and go out. But then this was also, because we couldn't put the image down, then it was absurd. And I were thinking that I would be pointing the things in order to do a very detailed transcodification of the code. But the tension is because I am like a horse. I don't have control of myself. Then I see what I have, but I don't read everything that I have. Then I'm all the time saying, I'm going to escape, I'm going to stay. Then I don't know what I'm going to say. But everything is written. And I have maybe five more pages written. But they are not needed, you know. Because for me the important thing is to make sure in the beginning that we are going to miss something, because something is going to happen. Then I did exercises on reading it super fast, and do everything in 40 minutes. But it's crazy for you. For me, I can do it, but for translation, then you jump into every detail. You will catch my... But, yeah. Okay, thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias.